Te quiero así, sin más ni más, unas veces dominante, otras veces soñadora, te quiero Te quiero así, sin más ni más, tan violento como el viento, pero dulce con besos, a la hora de amar Te quiero así, tú conmigo, yo para ti, inventando un cielo, color, caramelo, vivir por vivir Amar por amar, más que amores ya navegar, donde la aventura nos quiera llevar, que nos gustar Te quiero así, tan natural, como el aire, como el trigo, con caricias de mujer y piel de niño Te quiero así, tan natural, que más tan rico en vivo, como el agua en que me miró Te quiero así, tú conmigo, yo para ti, inventando un cielo, color, caramelo, vivir por vivir Amar por amar, más que amores ya navegar, donde la aventura nos quiera llevar, que nos gustar Te quiero así, tan natural, como el aire, que nos gustar Que más nos gustar, que más nos gustar, que más nos gustar, que más nos gustar, te quiero así